Vení que te enseño como hacer una masa para pasta increíble, super genérica para que huyas en todas tus recetas. Sencillamente vamos a arrancar con 500 gramos de harina 4 a 0 ultra refinada para pasta, le vamos a tirar 5 huevos adentro, a eso le agregamos sal, rompemos los huevos, empezamos a mezclar, integramos todo bien, ahí le vamos agregando agua, como, nos mojamos un poquito las manos y amasamos y así hasta que logres esta textura de masa que estás viendo. Ahí la vas a envolver en film, la vas a mandar a heladera por lo menos por media hora como para que repose y después te la traes, la porcionás y solo queda estirarla. Yo con esto hice unos fettuccini tremendos y unos sorrentinos de jamón y queso que la verdad estaban alucinantes. Probala que no te vas a arrepentir y estate atento para ver esas recetas que les acabo de decir que se vienen dentro de poco. Compartilo con un amigo.